Mi amor, tú sabes que tú eres la mujer que a mí me gusta Si tanto tú me quieres como mujer, deja la vieja esa que tú tienes como mujercita por mí No, mi amor, tú sabes que a esa mujer yo le saco el dinero para darte a ti Recuerda que cuando yo le saco todo ese dinero a ella, yo y tú te compro ropa y puedo ir al salón y te mando al salón contigo y todo eso Sí, pero espérate, espérate, tú sabes que a mí no me gusta compartir y ya yo estoy cansada de eso No, mi amor, no te canses, esa mujer no me gusta, a mí esa mujer no está de nada, ¿me entiendes? Y ya por él todo el dinero que tiene, por eso que yo estoy con ella, mi amor No, es que no quiero compartir ¡Diandre, grande! ¡Tú eres un hombrecito descarado! Mi amor, espérate, yo te puedo explicar ¡No! ¡No! Y te voy a quemar porque tú me hiciste infiel, yo tanto que te amaba No, mi amor, no voy a hacer eso porque hablando no se entendemos ¡Cállate, basura! Que lo que yo acabo de ver con mis ojos, eso no se puede perdonar No, mi amor, no voy a hacer eso, podemos buscar otra solución ¿Acaso tú crees que lo que yo acabo de ver es para entender si yo a ti te lo di todo? Lo sé, mi amor, yo sé que estuvo mal de mi parte, por eso te pido perdón, tú eres todo para mí ¡Cállate, estúpido! Que yo no soy todo para ti Si yo lo hubiera sido, no me hubiera pegado a los cuernos Mi amor, no vaya a hacer eso, que yo te amo Además, por eso tú puedes caer en prisión ¡Y tú vas a estar bajo tierra! ¡Ey! Romani, de por Dios, mi hija ¿Qué tú piensas hacer con ese fuego? No intervenga, Tommy, que voy a salir de este estúpido de una vez por todas Pero, pero, ¿qué pasó? ¿Por qué tú dices eso? ¿Qué pasó? ¿Tú quieres que yo te cuente? ¡Sí, sí! ¡Cuéntame! ¿Qué fue lo que pasó? Mira, lo que pasó fue... Mi amor, tú sabes que tú eres la mujer que a mí me gusta, yo doy todo por ti, mi amor Si tanto me quieres, de verdad, así como dices, deja la vieja esa que tienes como mujer por mí No, mi amor, sé que yo no puedo dejarla, esa es la mujer que me da el dinero para yo dátelo a ti, ¿me entiendes? Sabe que yo te amo como quiera que sea Espérate, tú tienes que entender que a mí no me gusta compartir y yo estoy muy harta de eso No te pongas así, mi amor, esa mujer, para mí, esa mujer nunca me ha gustado, nunca he estado de nada, ¿me entiendes? Ella, por todo el dinero que tiene, que yo estoy con ella, cariño, no te pongas así No puedo estar en esa situación No, mi amor Vean, pero Randy, tú eres un hombrecito descarado Mi amor, yo te puedo explicar Wow, wow, Randy, hermano, tú acabas de perder, bro, una mujer que siempre lo ha dado todo por ti Sí, Tommy, pero... Pero nada, bro, tú no debiste, mi hermano, de haberle pagado a ella de esa manera Yo me siento muy mal con ella y quisiera que me perdones Yo lo que te quiero es tres metros bajo tierra No, 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 Romani, no digas eso Déjame decirte algo Ven, echa para acá Ok, ya voy Óyeme, préstame atención No vale la pena de que tú hagas eso ¿Y por qué? Si tú lo quemas, Romani, tú vas a ir presa Y si tú vas a ir presa por algo de que no vale la pena, porque eso no sirve Mírate, tú eres una mujer linda y hermosa Te puedes buscar millones de hombres que sean mejor que esa cosa ¿Tú me entiendes? Deja que el calma haga su trabajo ¿Y tú crees que el calma existe? Sí, estoy 100% seguro de que el calma existe Y más si te digo algo que yo sé que te va a facilitar Y te dará cuenta que sí Está bien, dime Mira Guau ¿Qué pasa, mujer? No me queme, por favor No, yo no te voy a quemar ¿Tú estás segura que tú no me vas a quemar? En serio, no vale la pena hacerlo Mujer, por favor, ¿qué vas a hacer? No me queme, por favor No te voy a quemar Es que no vale la pena quemar una laca como tú Ya yo entendi todo Por favor, mi mujer Dios mío No te tengo miedo Que es que yo no te voy a hacer nada No te voy a quemar, ¿entiendes? De verdad, tú estás hablando en serio En serio, ¿para qué vale la pena quemar una basura? Ya yo entendi tu situación ¿Quieres que te quiera conmigo? Pues yo lo voy a hacer tal Pues si no quieras, men, entonces De verdad, mujer Quédate con quien tú quieras estar Ay, mujer, por favor, ya Quédate Quédate Al final le pegó los cuernos Y no me hizo nada Será mejor Que en vez de tú estar burlándote Que vayas al médico Y te hagas una prueba del VIH ¿Qué? Ay, mujer, tierra Una vez más Ay, mujer